MÚSICA Que ya llevamos 12 años haciéndolo en el municipio del Zahuzal, con diferentes, por las situaciones, por el COI, por lo que sea, cambiándonos un poco de sitio, pero siempre centrándonos en el teatro, el teatro que antiguamente era el auditorio, y aprovechando las instalaciones para los cursos, los talleres, que eran los centros culturales. Este año, por eso mismo, por el tema del COVID, han intentado buscar otro espacio en nuestro municipio, que sea un poco más amplio, que sea un poco más cómodo, y no hemos ido a la pirámide. ¿Esto qué estoy diciendo? Bueno, que el Zahuzal es un municipio que ha apostado siempre por la cultura, donde tiene muchos equipamientos, donde se pueden realizar estas actividades, pues, cada año. Nosotros, la verdad que los hóspel en el Zahuzal ha sido desde el primer momento que llegaron a nuestro pueblo. Ellos son muy alegres, pero bueno, creo que multiplicaron la alegría en nuestro municipio, y especialmente en el concierto que ellos hacían, el principal en el teatro, que lo vuelven otra vez a recuperar después del COVID, y después ya un concierto, como digo yo, más familiar, más para los vecinos del Zahuzal, que se hacía el domingo ya más relajaditos, en la iglesia de San Pedro, que estaba previsto este año, hacerlo en la parte de la sala, en la Plaza del Príncipe, donde estamos, un espacio cultural abierto, pero vemos que son muchas dificultades, y hemos decidido también, gracias también hablando con el cura, el responsable de la parroquia, en la iglesia de San Pedro, y terminaremos otra vez, como otros años, a las dos y media, en ese concierto abierto para los vecinos, con entrada libre, y creo que, bueno, vale la pena, porque digo que es un momento, creo que bastante emocionante, la iglesia suena muy bien, es un espacio que suena muy bien, y aquello es muy agradable, creo que aquello es un momento ya de diversión, apoteósico final, los voladores, son en ese momento, por eso yo le agradezco a ellos, que sigan contando con el municipio del Zahuzal, nosotros dentro de nuestras posibilidades, les seguiremos ayudando, y nada, que es un placer, un placer que un año más estén en nosotros. Primero, muchísimas gracias al Ayuntamiento del Zahuzal, a su alcalde, porque nuevamente estamos aquí, yo hace que recuerde el primer gospeliando que hubo, en plan grande, fue en 2011, ya en este municipio, que fue justo cuando yo empecé a cantar en este coro, y hace diez años, y bueno, este año nuevamente aquí, después de un parón de un año lamentable para todos, pero bueno, han surgido nuevas cosas, nuevas ilusiones, y claro, el gospeliando de este año, para nosotros es lo más, como se dice, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a tener como artistas invitadas, tanto a Beatriz Alonso, que la tenemos aquí, que nos va a enseñar muchísimas cosas, como ella sabe hacer, y después viene desde Manchester, Reino Unido, Carla Jane, que es una cantante de gospel, y ha sido durante diez años coach vocal en varios coros, directora de bastantes coros gospel, y dentro del gospel europeo, es una figura importante, ha venido aquí a España muchas veces, tanto al País Vasco como a Cataluña, que es una zona que, que hacen muchos eventos de tipo gospel, y muchos talleres, hay muchos seguidores de este tipo de música, y por Europa también, sobre todo por Italia, entonces Reino Unido es una cuna de cantantes gospel muy importante, y bueno, el año pasado nos la queríamos traer, pero tuvimos que suspender todo, como mucha gente tuvo que suspender muchas cosas, y este año retomamos el tema del año pasado, y bueno, estamos encantados de tenerla aquí, estamos trabajando todos los miembros del coro como locos, organizando todo, y vamos, con mucha ilusión, y queremos que, como siempre, los talleres de gospel, y ando, dejen, recuerdo en el Sauzal, y en el resto de municipios de Tenerife, porque bueno, viene mucha gente de muchos lados. Bueno, yo soy Beatriz, y una privilegiada, y estoy muy agradecida al coro, porque siempre me abren las puertas, yo conocí esta iniciativa, siendo alumna, siendo asistente, de manera que les puedo asegurar, que de un lado y de otro, se disfruta muchísimo, después de un año de encierro, de alguna manera, ya sea físico, psicológico o emocional, creo que un encuentro de este tipo, donde se apuesta por el encuentro, la comunión, es fundamental, y entonces, claro, ya siendo invitada en este contexto, pues es un regalo, así que muchas gracias por invitarme, y no arrepentirse, y seguir haciéndolo. En mi caso, es verdad que yo trabajo música de raíz, generalmente, soy una defensora del patrimonio, del folclore, también me animo a la experimentación, creo que forma parte del ser humano, su necesidad de, con sus herramientas, interactuar, interactuar, perdón, con algo que es auténtico, y casi eterno, y entonces, me ha animado a hacer un taller de técnica vocal, y de mestizaje, la música afro, bueno, esa música que viene, gracias, de alguna manera, también al mestizaje, se da tanto en el gospel, como en este planteamiento que voy a hacer, en estos días, y nada, necesito voces, y muchos corazones, para trabajar, pues la música de raíz, y compartir con ustedes, con este equipo, les puedo asegurar que van a estar a salvo, porque no solamente curan el alma, sino también son muchos sanitarios, quiere decir que van a estar en muy buenas manos, ahora mismo tenemos el poder, de los dos espíritus, los sanadores, entonces nada, los invito a que asistan, y que compartan, que además, van a salir todavía, con el sistema inmune, más reforzado, así que nada, muchísimas gracias por su tiempo, y ya aquí paro, porque podría estar así, hasta esta tarde, Gustavo, todo tuyo, gracias. Bueno, no voy a decir, nada más de lo que han expresado, mis compañeras, mis amigas, y don Mariano, pero sí también, no solo invitarles al gospel, sino que dentro del marco, de gospel, 2021, el sábado 20, tenemos un súper concierto, preparado, para todos ustedes, en el que, la artista invitada, Carla Jane, en este caso, Beatriz no, pero por temas de timing, pues también, y como viene desde tan lejos, pues, y se dedica expresamente al gospel, va a ofrecernos un concierto junto con nosotros, con gospel, y por supuesto, vamos, no cabe duda, que vamos a disfrutar enormemente, de toda la sabiduría, el buen hacer, y el alma, de estas dos personas, que sean Beatriz Alonso, y Carla Jane, como se ha hecho durante tantos años, vengos peleando, no voy a añadir nada más, porque si no, una vez más, podríamos estar hasta de las tantas, así que, miles de gracias, miles de gracias, don Mariano.